En la vereda Agua Blanca del municipio de Tuta, el candidato a la gobernación de Boyacá, Ramiro Barragán, y representantes de diferentes sectores agropecuarios del departamento de Boyacá, firmaron el Pacto Verde por el Desarrollo Rural. Bueno, es el quinto pacto de los pactos que hemos venido firmando, y este es uno de los que más me llega al corazón porque es algo de lo que tiene que ver con mi actividad personal, y es el tema relacionado con el sector agropecuario. Agropecuario, indudablemente para nosotros es fundamental el desarrollo de Boyacá en torno a algo que siempre hemos sabido, y que es saber que Boyacá es netamente agropecuario. Por eso nosotros decimos que tenemos que hacer una política no solo que se quede en un documento, sino que se vea traducida en apoyo verdadero a las comunidades agropecuarias, y para eso necesitamos que haya una política pública agropecuaria específica en el Plan de Desarrollo, y además que haya los recursos suficientes para poder nosotros respaldar esa propuesta. Este pacto también tiene un componente ambiental, el cual tiene como objetivo promover la producción de madera certificada, bosques productivos, bancos al aire, arborización de fuentes de agua, y proyectos para incentivar el uso responsable de nuestra riqueza natural. También hago un llamado a los campesinos de que miremos cómo hacemos para seguir protegiendo nuestro medio ambiente, es clave tener protección al medio ambiente en los páramos, a nuestras fuentes nacimientos de agua, y pensar, por ejemplo, entre otras cosas que se pueden hacer, en que nosotros podremos hacer las famosas cercas vivas en todas nuestras fincas, nuestros poteros, con especies que no sequen el agua, sino que al contrario llamen al agua, y que indudablemente nos permitan a nosotros generar un mejor medio ambiente. Definitivamente queremos darle la mano al campesino, que entiendan que hay un gobierno departamental que va a continuar con las políticas de defensa, las políticas agropecuarias, de defensa del medio ambiente, pero fundamentalmente de defensa de esa gente que se lucha día y noche para producir la alimentación que nos llega a nosotros todos los días a la mesa sin saber que hay gente que se esfuerza muy duro y que es muy mal remunerada, y por eso yo creo que Boyacá tiene que seguir apostándole al campo. Es así que para los campesinos líderes de las regiones, este pacto promueve el desarrollo del sector agropecuario del departamento y demuestra el interés por cada uno de los campesinos que logran sacar el campo Boyacense adelante para generar progreso y desarrollo en los mismos. De esta manera, el candidato por el Partido Verde destacó el apoyo del Fondo Finca y se comprometió a aumentar los recursos para financiar más proyectos del sector agropecuario en el departamento.